Hola a todos, vamos a explicar cómo hacer una tarea de un formulario en Teams. Lo primero, entramos siempre a acordaros en general, en este caso en biología, nos iremos a tareas y en tareas nos saldrá esto, que le daremos un clic y se nos abrirá lo que sería este formulario. Aquí estarán las preguntas, en este caso de geología, con un test y al final, abajo del todo, cuando lo rellenemos, le daremos a enviar y lo recibirá el profesor. Cerramos y se supone que ya el profesor lo ha recibido. Si faltaría, a lo mejor le tendríamos que dar a enviar o asignar. Bien, espero que os haya servido.